Hola que tal mis hermanis, bueno pues el día de hoy venimos una vez más a visitar un sitio histórico a la ciudad de Puebla Acompáñenme al túnel por favor, sale, bye Pues como les comento mis hermanis, miren, entrar aquí a este túnel histórico tiene un valor de 28 pesos con 35 centavos, acompáñenme y veamos que encontramos, la leyenda nos dice que son túneles utilizados por el ejército en la batalla de Puebla en 1862 y también para guardar todas las reliquias y los tesoros de la iglesia, acompáñenme mis hermanis Bueno mis hermanis, hemos llegado a la primera parte, vean esta maravilla, wow, una carreta de hace dos siglos y bueno, al fondo vemos algo representativo de lo que fue la batalla de 1862 en Puebla Pero vean este túnel, está espectacular, estamos aproximadamente a 5 metros abajo del nivel de un bulevar muy famoso que para variar se llama 5 de mayo hermanis, acompáñenme por favor Reliquias, recuerdos, memorabilias, elementos de uso común, dice aquí pinzas, cubiertos, botones, carretes y bueno, de este lado pues utensilios para llevar, no sé, alcohol, bebidas y miren, capa 2, elementos de uso común mis hermanis La verdad es que el túnel está muy padre, muy bien conservado y pues esto yo les digo mis hermanis que ustedes saben que a los que no lo sepan y a los que si lo saben también soy poblano Me gusta venir a estos lugares, es la segunda vez que vengo, que entro y la verdad está espectacularmente cuidado mis hermanis, continuemos Y bueno, miren, ahora esta parte del túnel mis hermanis se hace un poco más pequeño, pero vaya, aún así perfectamente cabe la caballeriza, caben los soldados y cabe toda la gente que en teoría Bueno, no es teoría, más bien la historia nos dice que este túnel comunicaba a las iglesias del centro de Puebla con lo que visitaremos más adelante mis hermanis El fuerte de Loreto y de Guadalupe, continuamos Bueno, miren, aquí hay una pequeña representación de la batalla del 5 de mayo, nuestra catedral hermosa, vivo hermosa, boxo y poblano mis hermanis Y bueno, estamos en la capital de Puebla mis hermanis, continuemos el túnel y sigamos descubriendo este lugar de nuestro México mágico Bueno mis hermanis, como les decía, el túnel aproximadamente tiene de longitud kilómetro y medio Empezamos en un bulevar 5 de mayo y vamos a terminar en el lago de la Concordia Que toda esta zona es zona histórica de Puebla Yo soy muy orgulloso de mi estado y muy orgulloso de todas estas cosas que nuestro gobierno, en ese entonces Un famoso gobernador llamado Rafael Moreno Valle, rescató para el deleite de todos los poblanos y bueno, de todos los mexicanos Nuestra batalla del 5 de mayo Continuamos Por el túnel encontramos algo muy bonito y representativo de los mexicanos La Virgen de Guadalupe Recuerden que la ciudad de Puebla es muy católica ¿Por qué? Porque sus orígenes vienen de los españoles Es una ciudad española No podía faltar en estos túneles hermosos Pues algo que todos queremos La Virgencita de Guadalupe Una reliquia de hace 200 años mis hermanis aproximadamente Continuamos Hermanis, hemos llegado a una esquina de este túnel Y pues también aquí tenemos, vean ustedes Imágenes, videos y representaciones de la batalla del 5 de mayo A nuestra esquina Una bandera Una bandera con las aulas extendidas Recuerden que en ese entonces y en mucho tiempo ha cambiado nuestra bandera Y bueno, continuamos con la memorabilia Recuerdos y todo lo que es este pasaje 5 de mayo Vean, vean, vean todas estas fotos Vean estas reliquias, perdón Y bueno, tenemos de todo Estamos en un barrio muy famoso y muy viejo de antaño El barrio de Shanenetla Que estamos, y les repito, 5 metros abajo Sobre el nivel de Boulevard 5 de mayo Pues la verdad es que me encanta el lugar Espero que a ustedes también les encante mis hermanis ¿Por qué? Porque es algo que nos representa Y nos distingue como poblanos y como mexicanos La batalla del 5 de mayo que le ganamos en ese entonces Al ejército más poderoso del mundo Los franceses Continuamos Bueno, ahora vamos a la segunda parte de nuestro recorrido mis hermanis Que es para terminar en el lago de la Concordia Como les comentaba son dos túneles Ya salimos del primero y accesamos al segundo Este segundo túnel mis hermanis Si alcanzan a ver y creo que muy bien Está un poco más reducido Pero obviamente eso no impedía que por aquí pasaran las tropas mexicanas Para salvaguardarse de todo Lo que significaba el acoso francés Continuamos Bueno mis hermanis En esta parte del túnel Se está haciendo un poco más pequeño Y no hay recuerdos No hay memorabilia de la batalla Y también cuando vengan por favor Tápense porque hace bastante frío El lugar muy bien cuidado Me da una grata sorpresa Digo ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo de pandemia Todos estos museos o lugares por visitar Están en estados cerrados Pero sigamos Y veamos que encontramos al final de este túnel Mis hermanis Si se siente cañón Bueno mis hermanis Llegamos a esta parte de los túneles secretos de Puebla Y por lo que estarán checando y leyendo Esta parte era un punto ciego Que durante las excavaciones Fueron descubiertos diversos elementos Como verán Más adelante de madera Y como han visto En la parte de atrás del túnel Y aquí se suministraban Las municiones a los combatientes En la superficie O en la que se resguardaba A los heridos de guerra Vean esto Un utensilio también Que bueno Pues parece Un maneral De un barco Pero la verdad es que No creo que sea O más bien era Una parte de una llanta De una carreta De una gran carreta Mis hermanis Ya ves Ya no digo Bueno Vean esto En el recorrido Que continuamos haciendo Encontramos Un Relieve Muy muy bonito De la virgen Me parece que es la virgen de Guadalupe Bueno Coronándola Y el escudo papal Esto es de piedra Y obviamente Son reliquias De este pasaje histórico La verdad es que Muy muy interesante Espero que les guste esto Mis hermanis Por favor No se olviden De suscribirse a mi canal Darle like Y seguirme por Instagram Continuamos Hermanis Si se dan cuenta Poco a poco Estamos subiendo Al cerro De Loreto Y Guadalupe La primera parte De este túnel Maravilloso Es planicie Pero la segunda parte Poco a poco Vamos subiendo Para terminar En el lago de la Concordia Continuemos Miren esto Mis hermanis Lo que encontramos En esta parte De nuestro túnel histórico Del 5 de mayo Una camilla De antaño Si alcanzan a ver Hay sangre Sangre de esa época Y la camilla Es una camilla adaptada Porque la tela Parece tela de costal No sabemos De costales de maíz De trigo Y las ruedas Vean las ruedas Unas ruedas Metálicas Mis hermanis Es muy Muy interesante Todo lo que estamos Viendo Y viviendo Desde el túnel 5 de mayo Continuamos Casi al final De nuestro recorrido Vean Esta Hermosa Pintura La representación De la batalla Del 5 de mayo Como era en ese entonces En 1862 El cerro de Loreto Y de Guadalupe Que belleza Que belleza Bueno pues Estamos a punto De terminar Este pasaje Mis hermanis De nuestros rincones Y lugares por visitar En nuestro México Mágico Por favor No se les olvide Una vez más Suscribirse a mi canal Darles like Y hacer comentarios De que lugares Quieren que veamos Y visitemos Espero que les haya gustado Esta visita A este Pasaje histórico Este túnel 5 de mayo Un lugar Muy muy bien guardado Pero por favor Visítenlo Sigamos Visitando Y conociendo Todo nuestro México Sale Bye